Estoy presentándote un par de monedas de la más alta calidad, del más alto grado. Hola mis amigos, sean ustedes bienvenidos a Tesoros Antiguos número 1. Quiero darte un poquito de detalles sobre este tipo de monedas que estás mirando. En el año 2021, la Casa de la Moneda de Estados Unidos emocionó a todos los coleccionistas de todo el mundo cuando revivieron la requerida serie Morgan y Peace Dollar. Estaban marcando el centenario desde que se emitió el último Morgan y el último Peace Dollar, que fue en el año 1921. Hasta esa fecha, este tipo de monedas fueron acuñadas. Bien, ahora te estoy presentando estas monedas, que son del año 2023. Quiero decirte que este tipo de monedas únicamente son una conmemoración. Pues bien, mucha gente está pagando demasiado dinero por este tipo de monedas. Claro, no son de curso legal porque no salieron a circulación. Únicamente, la Casa de la Moneda comenzó a acuñarlas en mejor calidad de material. Estas monedas están compuestas por el 99.9% de plata fina. A diferencia de las monedas originales, porque todos sabemos que las monedas originales que salieron a público a circulación, están compuestas con un 90% de plata y el 10% en cobre. Cabe mencionar que estas se acuñaron bajo la administración. En las que están en Acabado Proof, únicamente fueron 250.000 monedas. Es un set, nada más, no hay más. Y en las monedas regulares, Morgan Dollars, Peace Dollars, del año 2023, hicieron 400.000 acuñaciones. Así que todos los coleccionistas estaban ávidos de conseguir estas monedas. Se acabaron definitivamente. Y es por eso que en la actualidad alcanzan elevado valor. En lo personal, me quedo con el estándar de las monedas Morgan Dollar y Peace Dollar de fechas 1921. Ambas salieron a circulación en el mismo año. Quiero agradecer y a la vez darle las gracias por su constancia en visitar este subcanal. Recordándoles que si tienen alguna pregunta, utilicen la sección de comentarios que nosotros vamos a responder en el orden recibido. Y si es tu primera vez en este canal, pues te sugerimos, te suscribas y te damos una cordial bienvenida. Chao. Bueno, mis amores hermosos, y hemos llegado a la parte final de este video. Si te gustó, regálanos un like. Suscríbete si no lo has realizado. Y activa la campanita de notificaciones para que te llegue nuestro próximo video. Chao, chao. 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 Chao.